Creo que el público se va a reducir, es verdad, se va a reducir, hay personas que lo que van a hacer es ser atendidos por una inteligencia artificial, está clarísimo. Se va a reducir a lo mejor la demanda del psicólogo. Esa sesión fue una sesión en la que yo la escuchaba llorar, la acompañaba a llorar. Y yo a través de lo que observaba de ella, le iba poniendo pocas palabras, pero la iba acompañando. Para mí difícilmente esto lo puede hacer una inteligencia artificial. Creo que se ha exagerado un poco, pero hubo una temporada que estas empresas, ambas, tanto SpaceX como Tesla, empezaron a decir tenemos un problema, que es que estamos automatizando tanto que estamos empezando a tener cada vez más errores y hay algo que no está funcionando. Empezaron a volver a poner personas otra vez a trabajar, fue un experimento que probaron al principio en pequeños grupos, y tiraron para atrás todo lo que habían montado y dijeron no, no, lo que funciona son los equipos de personas. La tecnología tiene que hacer todo lo que el psicólogo no tiene que hacer. Tenía muchos pacientes que me debían dinero porque acababa la sesión y yo no pensaba en que me tenían que pagar. Y yo, bueno, adiós, ¿no? O sea, esto lo primero que hice fue que de repente le aparecía en naranja un sitio que decía, te deben tanto. Y a partir de ahí ya empezó a decirme, dame un botón, ¿qué tal? Y por qué no automatizamos los cobros y así yo no tengo que pedirle a ningún paciente más qué tiene que pagar, ¿no? A finales de 2022, que yo me había ido de viaje, estaba en Escocia, y de repente me llama Sonia y me dice, tenemos un problema muy grave, digo, ¿qué pasa? Te cargo la página en blanco y digo, bueno, tranquilo, pues nada, ventana incógnito, vuelve en blanco y yo, abro el iPad a ver si funciona aquí, en blanco y yo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Edo. Estaba solo en un coche, en diciembre Escocia, pues hace frío además, a oscuras y tal, y de repente, hostia, tengo que sacar si os el portátil aquí en medio. Bueno, pues estamos con Eolo y vamos a hablar un poco de emprendimiento, de psicología, de inteligencia artificial incluso, de cómo la tecnología también puede facilitar un poco la vida de los profesionales de la psicología. Contadnos un poco quiénes sois y luego vamos pasando a diferentes temas. ¿Y qué eres tú? Pues soy Edo Martí, ingeniero, también soy programador y estuve una temporada trabajando justamente como programador, luego en logística y hace unos años, Sonia, que ahora os contará un poco, fue la que me llevó a empezar a trabajar en lo que estamos haciendo ahora aquí, que es Eolo. Muy bien. Bueno, yo me llamo Sonia, Sonia Torres, soy psicóloga general sanitaria y básicamente antes de empezar con Eolo trabajé en la Universidad de Barcelona como profesora, como docente. También estaba trabajando como investigadora y en una clínica de psicología trabajando como psicóloga clínica. Bueno, pues antes de continuar sí que yo creo que es necesario que introduzcamos un poco qué es Eolo, ¿no? Antes de ese. Pues Eolo es un software para gestión para tanto psicólogos como clínicas de psicología que ayuda en todas las tareas que un psicólogo tiene que hacer al día a día de tipo más administrativo y de gestión. Ese sería el resumen. Al final es un software creado por psicólogos, para psicólogos. Entonces tiene todas las herramientas que necesita un psicólogo para gestionarse mejor en su día a día. Desde videollamadas, una pasada de pago integrada para poder automatizar los cobros, facturación automática, crear las sortes automáticamente, transcripción de sesiones. Entonces este conjunto de herramientas, pues actualmente ayuda a 8.000 psicólogos que trabajan a diario con nosotros. Empezamos hace un par de años ya con un producto que funcionaba. Hace un año y medio éramos tres personas y a día de hoy somos casi 20 ya trabajando en este equipo. Y la verdad es que vamos un poco con el foco hacia arriba. Sí. O sea, que Olo, para mí el eslogan es que facilita la vida del psicólogo, ¿verdad? 100%. La idea es que el psicólogo se dedique solo a sus pacientes y nosotros ya hacemos todo lo demás. Y me has dicho que habéis llegado a contactar, vamos, estáis con 8.000 psicólogos. Me parece una barbaridad. O sea, ¿cómo habéis llegado a que os conozcan? Claro, al principio vemos como una necesidad, ¿no? Como te comentaba, yo como psicóloga veía que necesitaba un sistema de gestión para automatizar todo esto. Entonces nos presentamos a unos premios de psicólogos jóvenes emprendedores. Resultamos ganadores, ¿no? Entonces ahí entramos en contacto también con el Colegio de Psicólogos de Cataluña. Esto es un poco muy al inicio y fue como un primer impulso. Nos conocieron algunas personas. Esto también nos validó. El hecho de tener el premio hizo que otras personas que aún no nos conocían, pues empezaran a confiar en nosotros. Y nos ha llevado a día de hoy a ser colaboradores con el Colegio de Psicólogos de Cataluña. Estamos buscando otras colaboraciones, además, con otros colegios. Y aparte de esto, hemos tenido mucho movimiento con personas que están en redes sociales, que tienen una cierta influencia y que han decidido creer en nosotros y apoyarnos. Sí, por ejemplo, Alicia González, psicóloga, ella empezó a emprender como nosotros, ¿no? En el mismo momento. Y me acuerdo que ella trabajaba sola, ahora tiene un equipo de 23 profesionales, es una crack. Centro número 8 de OLO, ese de memoria todavía. El líder número 8. Y es un gran ejemplo, ¿no? De que el momento que ella empezaba a emprender, nosotros también empezábamos. Y gracias también a ella, ¿no? Ella en sus redes sociales, pues poder publicar, que trabajaba con nosotros. Eso también, otras psicólogas que están emprendiendo y veían que Alicia les iba bien con este software, pues también ayudaba a hacernos conocer. De la misma manera que lo hicimos con Alicia, luego llegaron otras, tipo, bueno, Laia Sábaté, por ejemplo. Laia Sábaté, por ejemplo. Lorena Cos, como vosotros, ¿no? Al final en Grama también. Yo creo que estas colaboraciones también nos han ayudado a visibilizarnos a muchos otros psicólogos. Sí, en cuanto que el producto es bueno, luego ya es efecto domino, ¿no? Sí. Es sorprendente, ¿eh? Porque intentamos hacer campañas, ¿no? Aquí todo el equipo nos ayuda a hacer campañas de marketing. Pero es que por donde nos llegan más personas es por recomendación. O sea, no hay forma, ¿no? Que podamos superar el número de personas que nos llegan por recomendación. Sí, lo de las campañas es verdad que lanzamos anuncios en varios sitios y tenemos una cierta presencia y cuando les preguntamos cómo nos conocen nos dicen, a ver, sí, os he visto por el Insta, tal. Pero es realmente porque de repente han hecho el click porque alguien les ha dicho, prueba a registrarte. O sea, 100% la recomendación es lo mejor. Sí. Y por eso un poco la colaboración con todos los colegios de psicología, ¿no? Creemos que es importante también validar nuestra plataforma. Como os comentábamos antes, el hecho de que nos valide un colegio de psicólogos también nos da, pues, una fortaleza, ¿no? En, vale, pues, estamos haciendo un producto bueno y está validado por un colegio oficial y ahora por eso también estamos estableciendo colaboraciones con otros colegios. Incluso ahora también queremos establecer colaboraciones con buscadores de psicólogos que quieran un software por detrás y entonces podernos integrar, ofrecer un buscador de psicólogos para los psicólogos que están dentro con nosotros y puedan visibilizarse en diferentes sitios y que estos buscadores también tengan un lugar donde integrar todos los datos de forma ordenada. O sea, nuestra filosofía no es tanto el ir a competir contra otras organizaciones, como lo que decía de los buscadores, sino de ofrecer colaboraciones con todos. De esta manera yo creo que consigues visibilizarte mucho más y funciona mejor todo porque cada uno se encarga de lo que de verdad se va a hacer. Vale, entonces, ¿cómo fue para que decidierais emprender en el terreno de la psicología con algo además tan concreto como esto? A ver, la historia larga, ¿no? Sí, la historia larga. La historia larga es un poco el inicio, vine con la pandemia. Entonces, yo me acuerdo que nos anuncian que nos van a confinar y en ese momento tanto daba clases en la universidad como atendía a mis pacientes presencialmente. Y para mí era muy importante el poder atender en la presencialidad, el poder acompañar a las personas. Y en el momento que veo que todo esto que yo hago en mi día a día de acompañar tanto alumnos como a personas en la salud mental, no voy a poderlo seguir haciendo. Es cuando me planteo el cómo puede impactar esto en las personas, ¿no? Y me acuerdo que llamo a Edo y le dije, yo sabía que Edo, no nos conocíamos mucho, yo sabía que él había montado una startup, que él programaba. Y entonces empecé a pensar en cómo podíamos ayudar a estas personas durante esta época. Y pensé en hacer un buscador de psicólogos, un buscador de psicólogos de calidad, que podrían tener una formación adecuada, que podrían ofrecer un servicio muy bueno. Y fue cuando contacté a Edo, sabía que él había programado alguna web de este estilo y básicamente... O sea, el tema es que yo dos años antes había montado una startup que era un buscador. Lo único que se había quedado muy a medias, yo estaba estudiando además, no tenía mucho tiempo. Y claro, llegando a la pandemia, que de repente yo justo terminaba de estudiar, y llegando a ella que me da la idea como de volver a pillar una cosa, me había quedado a medias, que tenía el gusanillo. Digo, voy a buscar lo que tenía yo ahí guardado a ver qué tal. Y nada, fue coger, empezar a sacar todo lo que tenía guardado, reformatearlo un poco. Claro, importante mencionar esto. Yo le comento un poco la idea, de modo que te acabas de confinar y dices, oye, ¿qué te parece? Hacemos un buscador para poder, las personas que necesiten ayuda, poder buscar a alguien que les pueda ayudar. Y en 24 horas, os lo prometo, en 24 horas me envía una página web donde podías ya reservar. Y yo, claro, cuando una psicóloga ve materializado una idea tan abstracta, pues flipé. A ver, pero hay trampa, o sea, el truco de magia es eso, que ya lo tenía hecho un poco de antes y tenía la experiencia. O sea, yo había montado la empresa y todo, de hecho trabajaba súper cerca de aquí. Y fue coger y decir, vale, yo ya me acuerdo de lo que sí que funcionaba, me acuerdo de lo que no, entonces yo tengo una maqueta. A partir de aquí, vamos a ver qué pasa. Entonces, empezamos a trabajar en producto, los dos nos encantaba el hecho de ir mirando, vale, esa funcionalidad la ponemos aquí. Entonces empezamos a pensar, vale, el psicólogo no solo va a necesitar que le puedan reservar, sino, vale, va a tener que apuntar la historia clínica. Y va a tener que hacer... Es que aquí hay que tener en cuenta que siendo ella psicóloga era muy fácil, porque ella trabajaba en el centro. Entonces, de repente me decía, cuando me hagan una reserva, me iría bien que en esta lista me salga esta información y poder verlo así. Claro, yo no tengo que pensar y averiguar lo que va a necesitar la persona que lo utiliza. No, no, ya me lo están diciendo. Un feedback directo, directo, total. Claro, es mucho más fácil. Entonces ya, venga, vale. Sonia, ¿qué necesitas tú? Y luego, Sonia, estando en un centro, ¿qué necesitáis? Que eso también es clave. Claro, también, vale, no solo te tienen que reservar a ti, sino también a lo mejor eres un equipo de personas y tienen que reservar al colectivo de personas. Entonces íbamos pensando en base a donde trabajaba yo, ¿qué necesitábamos? Entonces empezamos a incorporar psicólogos que yo conocía, que sabían que teníamos una formación avanzada, que eran psicólogos generales sanitarios. ¿Qué pasa? Que en el momento pandemia había un volumen también de demanda muy elevada y los psicólogos nos llegaron a decir, oye, es que no queremos más pacientes, o sea, no podemos asumir más pacientes. Lo que queremos es el software que hay por detrás, que nos ayuda a automatizarlo todo. Nosotros teníamos ejemplos, ¿vale? Ella estaba en el centro y cuando volvieron ya un poco a la presencialidad, empezaron a decir, es que se nos están solapando los despachos porque, claro, me han reservado ahora en el despacho, luego llego yo, no lo sabía y ahora dónde voy yo con mi paciente. Entonces, vale, herramienta de reservas con el tema de los despachos por detrás para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Esto era un ejemplo clásico de cuando empezamos. Y esto era lo que nos decían, esto nos encanta y al buscador la verdad es que les daba igual. Y como les daba igual dijimos, vale, pues lo vamos a dejar a un lado y vamos a seguir más por este camino, que es lo que sí que les gusta. Claro, nuestro principal foco era ayudar, ¿no? Y de golpe te das cuenta que a lo mejor no tienes que ayudar a las personas directamente, ¿no? Así que si ayudas a los psicólogos, estos después podrán ayudar mejor a los pacientes. Entonces ahí fue cuando, yo me acuerdo que cuando empezamos me dijo, Sonia, si empezamos esto, muy importante, tienes que estar preparada para pivotar. Y yo digo, pivotar, ¿qué quiere decir esto, no? Es la palabra mágica que les encanta a todos los inversores, todo el tema startup siempre es pivotar. O sea, y lo tenía clarísimo que nos iba a pasar sí o sí. Y mira, realmente tuvimos que hacerlo, pero ya os digo, o sea, fue fácil en el sentido de que teniendo a alguien que realmente necesitaba la herramienta para ella, tenías mucho más claro por dónde tirar. Sí, y ahí es cuando te das cuenta, o sea, al final yo siempre lo digo, los psicólogos se nos da muy bien atender al paciente, pero todo lo que hay detrás, o sea, el negocio, que al final es un negocio, no sabemos hacer. O sea, al final hacer facturas, gestionar la agenda, toda la parte administrativa nos sobrepasa mucho y cuando vimos que podíamos ayudar en esta parte, pues fue cuando nos lanzamos. Y nos da la impresión de que han surgido muchos proyectos justo en la pandemia. O sea, hemos entrevistado a mucha gente y bueno, nuestro propio proyecto fue así. Y es que justo el punto de inflexión de la pandemia fue como que ahí empezaron a gestarse una barbaridad de proyectos. En mi caso particular, tú y yo no lo sé, pero en mi caso particular coincidió con una época que estaba terminando de estudiar y no tenía que hacer otra cosa. Y sí que me estaba empezando a buscar mientras trabajo. Yo había sido freelance, pero nada serio realmente. Y claro, todo ese tiempo libre y además estando obligado a quedarme en casa, o sea, y yo me pasaba todo el día y toda la noche programando, pero ya me he visto todo Netflix. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues seguimos con esto. Y no paraba, no paraba. Y sí, yo creo que esto le ha pasado a mucha gente durante la pandemia. Y yo creo que, bueno, tiene muchas cosas malas y hay gente que dice, ah, esto están encerrados, tal. Pero ha habido gente que yo creo que les había sacado provecho. Sí, a mí es que los momentos difíciles en la vida en general me remueven por dentro. Y entonces, en ese momento que a mí me caparon la posibilidad de ir presencialmente a dar clases, que no podía atender a mis pacientes presencialmente. Es como que de mí salió el, vale, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para poder estar en contacto con esta parte de las personas? Y fue cuando, pues supongo que salió esta oportunidad. Y la verdad es que también hizo fácil la pandemia porque estábamos tan motivados que era todo el día trabajando hasta las tantas de la noche, en plan, modo... Bueno, es que de hecho los primeros meses no nos vimos. Claro, o sea, era videollamada. Yo estaba en Barcelona, tú estabas a las afueras... Todo el día en videollamada y cuando nos vemos presencialmente al cabo de unos meses fue como... Fue un poco un shock de... Es de verdad. Existe. Sí, sí. Y durante todo este proceso de emprendimiento, ¿qué retos, qué problemas os han ido surgiendo? ¿Qué destacaríais principalmente? Bueno, hay uno que siempre explicamos. Sí, para mí el primer momento como más complejo, ¿no? El más difícil es que él y yo empezamos en producto. Los dos nos encanta... A mí me encanta pensar como psicóloga lo que yo necesitaba. Yo decía como mi carta a los reyes, que siempre decía. Y Edu me decía, no, no, esto no se puede hacer. Y al día siguiente, no solo fue la primera vez que el día siguiente lo tenía hecho. O sea, realmente es una dinámica... Sí, es una cosa que acostumbramos a seguir haciendo aquí en la oficina. Que acostumbrábamos antes, ahora ya no nos dejan. Ahora los trabajadores no nos dejan sacar... Es que a ella le encanta la parte de idear, tal... O sea, ella normalmente me propone un resultado. A mí lo que me encanta es crear un prototipo de algo, físico o en este caso software, y decir, vale, pues tiene que ser así, así, así. Y entonces sale esto que ella pide. Sí. Y claro, lanzarlo a saco en esa época, programando y tal. Y bueno, a ver qué pasa, lo podemos hacer. Ahora ya no. Entonces nos enganchamos a esa dinámica, ¿no? Nos enganchábamos a... Yo veía en mi día a día, ostras, Edu, me encantaría a lo mejor no tener que hacer factura por factura, porque no nos lanzamos automáticamente y así yo a final de mes no tengo que hacer nada. Básicamente porque yo no las enviaba las facturas. Y entonces he dicho, vale, pues venga. O por qué no hacemos ahora... Por ejemplo, tenía muchos pacientes que me debían dinero porque acababa la sesión y yo no pensaba en que me tenían que pagar. Y yo, bueno, adiós, ¿no? O sea, esto lo primero que hice fue que de repente le aparecía en naranja un sitio que decía, te deben tanto. Y a partir de ahí ya empezó a decirme, dame un botón, ¿qué tal? Sí, entonces un día, ostras, y por qué no automatizamos los cobros y así, yo no tengo que pedirle a ningún paciente más qué me tiene que pagar, ¿no? Y así era un poco la dinámica. Yo atendiendo a mis pacientes y en mi centro y Edu, pues, cada día preguntando, ¿no? ¿Qué necesitábamos? Lo que pasa es que esto es muy bonito un rato y de repente el reto fue un... Vaya, ya no queda dinero. Claro. Que eso fue lo que realmente nos reventó un poco en esa época. Acabábamos de tener un par de inversores muy cercanos a través de amigos y tal, que nos habían dejado algo de dinero para ir tirando. Y la verdad es que no teníamos ingresos y nos habíamos ido puliendo todo, creando todo el producto. Así que nada. Y Edu me dice, me acuerdo, es que estábamos en casa, trabajábamos en mi casa, él y yo al principio, y me dice, venga, ponte a vender. Y yo le dije, ¿yo? Yo no me voy a poner a vender, porque yo al final era psicóloga y yo no quería venderle a otro psicólogo o un software. Me parecía como... A ver, impresionada la primera vez. Sí, era como, no, y lo voy a enseñar si quieres el software. Entonces me acuerdo que me dijo, venga, ponte, ¿no? Enseña el software. Me acuerdo la primera videollamada, le empiezo a proyectar todo y termina la videollamada y le digo, bueno, si pagas ahora tienes un descuento, ¿no? Si pagas la anualidad. Y me acuerdo que la psicóloga dice, vale, un momento, voy a buscar la tarjeta. Y se levanta a buscar la tarjeta y yo no me podía creer que alguien pusiera la tarjeta allí. No, yo estaba sentado al lado y me pongo a mirar la pantalla en plan, ¿qué está pasando? Empiezo a tocar el pie en plan, Edu, Edu, en plan así. La señora cogiendo la tarjeta y yo, vale, no es muy fuerte, es muy fuerte, alguien me está pagando. Y claro, cuando te pagan por primera vez, de golpe es como que yo creo que conecté con la parte comercial. Mi padre es comercial y de golpe conecté con la parte comercial y me volví comercial. No, y nos validó. O sea, el tema era que como no estábamos teniendo nadie que nos pagara, también la sensación de, hostia, no sé si lo estábamos haciendo bien, tal. Eso nos fue muy bien. Y de hecho fue en ese punto que arrancamos y de golpe, mes a mes, íbamos haciendo... Nos creímos que hacíamos algo bien, porque hasta ese momento es como que me funcionaba muy bien a mí, en el centro que trabajaba, pero no creía que le podía ayudar a tantas personas. No, y claro, de repente empezábamos a poder pagar los gastos que teníamos. Y dijimos, ah, vale, cuidado, esto funciona. Y luego pues entró otra persona a trabajar con nosotros y luego otra más. Y a partir de ahí fue cuando empezamos a crecer. Pero nos costó mucho llegar a este punto, muchísimo. Es que además en todo el mundo de la psicología justo que decías que, bueno, eres psicóloga y de repente tienes que vender. Es que encima, justo en este mundo tan delicado, en muchas ocasiones está tan mal asociado. El tema del negocio, el tema de vender, el tema de... No sé cómo lidiarías con eso. Total, no, no. A nivel social, a nivel profesional, lo lidiaba muy mal al principio. Muy mal hasta que me di cuenta que si yo... O sea, que yo no iba a venderle a alguien algo que no le ayudaría. Cuando yo entendí lo que decía él, que lo que yo ofrecía tenía valor, es cuando dije, wow, esto es muy guay. Y es cuando me volví como adicta a la parte comercial, pero la parte comercial bonita que le digo yo. No de decir, es que estoy ayudando a la otra persona. No solo se ayuda a veces atendiendo al paciente, sino que yo en ese momento la estaba ayudando a tener una estructura profesional que ayudaría que ese profesional pudiera ayudar mucho mejor a sus pacientes. Y cuando yo entendí eso, fue cuando acepté con Edu pivotar y salir de un buscador de psicólogos a eso. Pero ahí no es la parte de gestión. Que luego la segunda parte difícil, yo creo que salió de todo esto, es que a la que esto empezó a funcionar, empezó a entrar gente poco a poco. Porque claro, más clientes, pues necesitas más ayuda, necesitas un programador de más y dos programadores, y alguien de atención al cliente, y otra persona que esté ayudando a vender. Y era un círculo que se ampliaba. Y aquí yo creo que se salió el reto número dos, el más heavy, de cómo hacemos que toda esta gente trabaje de forma conjunta bien, que se lleven bien y que además tengan como la idea de hacia dónde vamos. Y que uno coge y diga, yo me voy para allá, el otro para allá. El tema de focalizar a todos y que todos estén de acuerdo en que ese es el objetivo. Y eso nos costó muchísimo. Yo diría que aún no lo tenemos terminado, ni mucho menos. Pero sí que creo que empezamos a entender cómo llevar a los equipos, cómo hacer que la gente ahora se desorganice. Sí, es que es muy difícil. O sea, hacer sentir un proyecto a otras personas que le es ajeno en ese momento, por mucho que, no sé, las condiciones sean muy buenas o lo que sea, es que la idea es vuestra y tienen que de algún modo sentir esos colores, ¿no? Es muy difícil de transmitir objetivos, valores, principios, un montón de cosas. A mí esta parte es la que me gusta más, por eso, porque supongo que al ser psicóloga, pues la parte humana me flipa bastante. Y es una de las cosas que en las entrevistas siempre preguntamos, ¿no? O sea, yo al final siempre le digo, no busco el más crack de los cracks de, yo qué sé, vamos a ponerlo en programación, que es lo más frío que podríamos poner, ¿no? Sí, un señor salido de Facebook. O sea, yo al final, por muy señor que sea o muy profesional que sea, yo busco a alguien, primero todo, sensible, o sea, que pueda entender y conectar y ser empático para conectar con el equipo básico. Y después creo que también es importante que pueda conectar con el proyecto. O sea, si no conecta con el proyecto o no entiende el proyecto, no tiene sentido que esté. Aparte, hacemos mucha dinámica interna de actividades de forma grupal. Yo qué sé, los jueves incluso te diría que lo de quedar los jueves por la tarde y hacer un pequeño after work y tomarnos algunos cuantos, eso ya de por sí es una dinámica de grupo. Necesitas gente que quiera participar en estas cosas y que vaya un poco más allá del trabajo. Llego, pim, pam, a las cinco me voy. Tienen que querer estar. Pero eso es nuestra responsabilidad también. Claro, tienes que incentivarlo de algún modo, sí. Empieza en contratar bien y después en incentivarlo, ¿no? Y crear un ambiente que funcione. Que funcione. Sí. Cosa que creo que hemos conseguido y yo estoy encantado con todos los que están conmigo cada día y yo creo que es lo mismo que les ocurre a ellos. Sí, yo me acuerdo que uno, hace poco un trabajador me vino y me dijo, o sea, ¿tú te das cuenta que si un domingo nos llamas venimos todos a trabajar? Y yo me quedé, o sea, la piel de la gallina de decir, ostras, qué fuerte. Y lo siento de verdad, o sea, siento que la gente que está dentro de Olo a veces parecen founders todos. O sea, parecen... De hecho, esto hace poco pasó, porque yo estaba aquí un domingo y estaba uno de los programadores conmigo y estábamos desplegando un tema y la verdad es que, joder, era muy guay de repente verlo allí conmigo y decir, ¡guau! ¿Y nos podrías describir un poco paso a paso cómo ha sido vuestro camino en esto de emprender y gestando toda la empresa? Porque, a ver, por ejemplo, el nuestro, en el tema de Engrama, ha sido bastante distinto. Hemos ido por caminos que son totalmente paralelos. Pero, no sé, yo creo que puede ser muy útil, aunque cada caso, como digo, sea un mundo, que podáis ir describiendo un poquito cosillas. Para mí, el primer paso fundamental, en mi caso, bueno, en nuestro caso, es tener un socio que te entiendas muy bien. Esto fue una conversación porque yo venía de haber montado algo antes y ya alguna cosa sí que había vivido. Y una que tenía muy clara es que no puedes tener peleas con tu socio. Tienes que tener las cosas muy claras y si no estáis de acuerdo en algo, tiene que haber una manera de que podías hablarlo y de que, vale, por A o por B salimos de aquí con una conclusión y ya está. Y no se vuelve a comentar. Y esto fue una de las primeras cosas que hablábamos ella y yo y funcionamos muy bien. Sí, es que al final es una relación de pareja, es igual, hay que cuidarlo igual. Tienes que cuidarlo mucho porque te pasas muchas horas al día y tienes que tomar decisiones a veces muy complicadas, como decías antes, no hay momentos muy críticos, muy difíciles, que si no te entiendes muy bien con tu socio, mal. Necesitas mucho apoyo en este sentido. Yo creo que la gente que empieza sola de verdad tiene mucho mérito. No, es que yo, por ejemplo, sería incapaz, pero incapaz, yo siempre lo digo. Yo necesito el trabajo en equipo, necesito a Edu como socio, necesito a los trabajadores. La cuestión del equipo es que te multiplica. Al final la suma es mucho más. Luego la otra cosa que a mí me pasó durante todo esto que llevamos descubriendo y tal es que haces multitasking. Bueno, antes lo hablábamos. Y claro, yo, por ejemplo, yo soy ingeniero y como mucho también me gustaba un poco el tema finanzas, el tema psicología me interesaba desde hacía tiempo, eso sí, pero yo en mi vida me había visto haciendo ventas y al principio me tocaba ponerme a ventas. Igual que, bueno, en marketing, pues sí, me encanta el tema diseño o sí que hay anuncios que yo los veo y digo, esto es un buen anuncio o esto es un mal anuncio, pero cuando de repente te ves haciendo campañas de Facebook o de Ads, de Google, dices, ah, bueno, pues tengo que aprenderlo, ¿no? Pues lo hacemos los dos, o sea, hacemos un multitasking continuo de todas las tareas que hay y no tienes ni idea y te da como un poco el, no sé si lo voy a hacer bien o no, pero bueno, te acabas acostumbrando, haces lo que puedes y luego buscas a alguien que te ayude, que sepa más que tú, si puede ser, y ya vas arrancando. Sí, formarnos mucho, ¿no? En este sentido, como decía Edo, yo no tenía ni idea a nivel comercial, entonces, vale, tengo que vender, pues entonces me ponía en contacto y soy una friki del networking y del contacto, de contactos con gente, ¿no? Entonces, vale, tengo que buscar a alguien que haya vendido en softwares, entonces me ponía a hablar con ellos, me ponía a hablar, vale, ¿cómo lo haces? Dime estrategias, entonces, conocer muy bien lo que tienes que hacer, ¿no? Si me tocaba vender, pues conocer muy bien cómo se vende. Si teníamos que empezar a hacer marketing, vale, pues, vale, vamos a ver qué hacen estos competidores, cómo lo hacen, entenderlo muy bien, empaparte muy bien, y muchas veces no teníamos ni idea y teníamos que aprender de cero todo, pero como el objetivo era muy claro que era seguir avanzando con el proyecto, pues te acabas empapando de lo que haga falta. Y voy a decir una cosa que a ninguno de los trabajadores les gustará, pero yo soy estilo, yo hago, programo cosas y las lanzamos, y hay veces que es verdad que tendríamos que probarlas más y que tendríamos que tener más cuidado con lo que está saliendo, porque al final, haciendo software, pues igual lo prueba una persona y hay algo que no le funciona. Pero durante una época, cuando estábamos empezando, yo era partidario de lanzo y lanzo y lanzo y lanzo y que la percepción al menos sea la de que no paramos de sacar cosas. Y eso sí que también es una cosa que a día de hoy, incluso, ahora ya no lo hacemos así, más que nada porque no me dejan. Sí, porque es un peligro al volante. Pero sí que es verdad que es una cosa que me encantó de darme cuenta de que esta forma de pensar funcionaba al principio. Ejecutar, yo creo que traduciéndolo es, tienes una idea, vale, por mucho que tengas una idea buenísima, ejecútala, entonces pruébala, 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 porque si no, se queda alguien. Entonces, ¿qué quieres hacer, esta colaboración? Pues hazla. Entonces, yo creo que al principio era ejecutar puro, incluso yo hacer videollamada con una clienta, petarme la plataforma, porque al principio os podéis imaginar, o sea, la plataforma fallaba, ¿no? Cuando es un beta, es un producto mínimo viable, es normal. Exacto, y me acuerdo, he ido en la misma videollamada solucionando las cosas, ¿no? Esto ya no puede pasar ahora, evidentemente. No, no, a ver, ahora ya, ya os digo, ahora tenemos un equipo de programadores, hay dos seniors muy buenos, además, que hemos contratado de otras empresas, han dicho, vale, las cosas se hacen así y no nos podemos salir de aquí por nada del mundo y desde hace ya una temporada se nota que realmente somos mucho mejores. Hay como diferentes fases, la fase de ejecución pura, pura, sin parar, ¿no? Mucho foco y después yo creo que también hay la fase de empezar a estructurar un poco todo, porque has ido haciendo cosas a barraca, ¿no? Y a lo mejor te has construido como un barco que vale, que tira mucho, pero de golpe dices, bueno, ahora voy a mirar... Ahora ya hay manuales de instrucciones, ciertos procedimientos, unas cuantas checklists, ahora ya es más como despegar un avión. Antes era, pues, una avioneta un poco chunga que salía. Sí, pero que en esa primera fase que no haya esa parálisis por análisis, ¿no? Y vamos a hacer cosas, ya iremos puliendo, ya iremos puliendo. Básico, tirarte y después empezar a pulir, ¿no? Yo creo que también es importante decir, vale, ahora tengo que parar un poco porque él y yo nos ha ayudado mucho en realidad el equipo que hemos tenido, que nos han parado en... A veces, el otro día me empezaron en una reunión que él y yo somos muy de, venga, pues lanzamos esto. Y el equipo nos miró y nos dijo... Calma. Calma, ¿no? Esto suele pasar. Sí. Entonces, yo creo que es importante estructurar. Lo que sí que es verdad, que es lo que decíamos antes, al principio solo hacíamos producto y nos enfocamos tanto en esto que sí que al principio había parálisis por análisis. Ahí es donde tuvimos que decir, vale, no, espera. Vamos a ponernos las pilas y conforme vaya saliendo, vamos mejorando. Y en el momento ese en el que estabais con mucha multitarea y teníais que empezar a delegar, por mucho que por una parte, claro, os va a quitar mucho trabajo, vais a poder centraros en cosas que a lo mejor os gustan más, donde tenéis a otra persona que es más experta en eso, va a ayudar un montón, pero ¿os costó delegar? A mí muchísimo. Sí. Yo lo digo tal cual. No me gustaba la sensación de pérdida de control. Además, no porque no creyera que fuera necesario. O sea, soy consciente de que hay que delegar. Yo tengo un amigo también que montó el negocio y tal y yo le decía, no, tienes que delegar más, tal, porque lo estás haciendo todo. Luego llego yo y hago un poco lo mismo. Y no, era un tema de que tenía desconfianza de que algo saliera mal sin estar yo controlándolo y esa parte de soltar me costó muchísimo. Pero bueno, nada, o sea, me enseñaron a hacerlo, me obligaron a hacerlo y me fue genial. Ahora ya es súper bien. Sí. A mí es una cosa que no... O sea, no me gustaba el hecho de delegar en alguien porque perdería el control, pero me apasionaba mucho la idea de rodearme de gente mucho más potente que yo y que lo pudieran hacer mucho mejor que yo. Entonces, cuando hacía entrevistas, y he entrevistado a muchísima gente, o sea, yo os digo, soy una friki de captar talento, ¿no? Quiero un equipo A, un equipo que lo haga muy bien. Entonces, para poder delegar, para mí, ha sido básico en contratar muy bien y contratar con gente que puedas decir, confío plenamente en tu decisión. Y incluso, a veces, cuando contratamos, los primeros meses yo les digo, haz lo que quieras. O sea, le digo, es que me fío plenamente de ti. O sea, a la que has entrado por la puerta, ya te he entrevistado, ya veo que claramente, y veo cómo empiezas a trabajar, a la que yo ya veo cuatro cositas, ya digo, lo que tú digas. Evidentemente, después mucho feedback, ¿no? Y vamos mejorando. Sí, además, la gente que ya está en el equipo da mucho feedback, también recibe mucho feedback de la persona nueva. Es un poco una mezcla. Tú tienes a alguien nuevo, entonces viene más fresco y con menos tendencias o cosas típicas, hábitos que coges cuando estás trabajando aquí. Vale, pilla eso y escúchale, porque en ese momento aún tiene opiniones que realmente son objetivas. Luego, poco a poco, pues te vuelves mejor en lo que haces aquí, porque es más mecánico para ti, pero te vuelves más subjetivo. Entonces tienes que ir pillando los dos puntos y ser consciente de lo que va pasando. Y para mí, delegar, es muy importante formar muy bien a la persona que le vas a delegar. Si tú la formas muy bien, le transmites muy bien y se empapa muy bien de cómo piensas tú y de lo que quieres que haga, una vez ya se ha empapado, es que es buenísimo, porque entonces es lo que decíamos antes, te multiplicas a lo que hacías tú y llega de una forma mucho más impresionante. Sí, me parece súper clave los dos puntos que estoy señalando ahora. Pero es que, sobre todo ese, no necesariamente tienes que ser el mejor o la mejor en algo, sino, pero, rodéate de los mejores y además trata de que sientan lo que están, bueno, lo que llevas intentando tú hacer mucho tiempo, que lo sientan de la misma manera, que entiendan hacia dónde va, entiendan esos objetivos y que además te puedan transmitir esa visión externa que tú decías, que tú ya estás un poco viciado estando dentro y viene alguien y te da esa luz que necesitas en esos momentos, ¿no? Sí, cien por cien. ¿Y qué cosas os habría gustado saber que a lo mejor ahora mismo sabéis o que, bueno, eso seguirá pasando, ¿no? Todo el rato habrá cosas así, pero ahora mismo, ¿qué cosas destacaríais? Para mí un aprendizaje brutal y que sigo cada día pensándolo es el foco, ¿no? Al principio creo que queríamos hacerlo todo, todo, ¿no? Y ya tenemos... Cualquier idea de cualquier posible cliente era un... Sí, lo hacemos también. Todo. Que esto nos dio mucho juego al principio porque los clientes flipaban, en plan, decían, quiero esto, y el día siguiente lo veían, ¿no? Quiero videollamadas, venga, pues videollamadas. Veremos esto y si quieres vengo a tu casa y también te hago la labor. Sí, sí, tal cual. Pero seguís muy abiertos también a ese feedback aún, Sí, muy abiertos. Sí, de hecho tenemos una plataforma solo para esto. Claro, por eso. Tenemos una plataforma donde votan los clientes y se discuten entre ellos. ¡Eh, que nadie vota el mío! No, no. Pero a mí eso me parece decisivo, muy interesante. O sea, realmente es lo que dice ella, era saber decir que no. Y nada, o sea, a la que nos dimos cuenta de que funcionábamos mejor cuando nos tirábamos cuatro semanas diciendo que no a muchas cosas y foco, 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 entonces sí que se ha notado un cambio brutal. quizá no es decir que no porque tenemos esta plataforma y nunca hemos despreciado la idea de un psicólogo, siempre nos encanta escucharlos y apuntarlo todo. No es decir que no, es decir ahora no, más tarde sí. y nosotros ya luego pensar de qué manera lo vamos a ir poniendo todo. Pero tiene que haber un calendario y tenemos que tener muy claro que si estamos haciendo una cosa vamos a terminar esto. Sí. Porque por algo hemos empezado. Sí, porque al final no puedes construirlo todo de golpe. Entonces tienes que ordenarlo. Y hay un momento que el feedback era tan gordo que no podíamos seguir escuchando y queríamos seguir escuchando. Y era, vale, pues vamos a seguir escuchando, lo vamos a apuntar en esta plataforma donde los psicólogos van votando entre ellos, pero el tempo lo vamos a decidir nosotros en función del fuego que tengamos. También una cosa que se me estaba ocurriendo ahora que yo creo que me encontré un poco así de sobre todo, no me lo esperaba al menos, es que había mucha gente, mucha más gente de la que yo me esperaba, abierta a apostar por nosotros, tanto inversores como gente que a lo mejor tendría un trabajo mucho mejor y decían, bueno, es igual, vengo aquí. Y no sé, me dio la sensación de que en realidad podría escoger y empezar a hacer prácticamente cualquier cosa si tenía un buen sentido y si preguntas y de verdad te pones a llamar y haces como hace ella que networking y continuamente hablando con personas que puedan ayudarte o buscando personas que tengan el dinero para financiarte una idea cuando no eres nadie, realmente sí que hay gente que te pueda ayudar en esto. Y yo no me lo esperaba, fue una cosa que dije, ah, es más fácil de lo que creía, este trozo de aquí. ¿Por qué crees que no te lo esperabas? Yo pensaba que la gente sería mucho más reticente y te diría mucho más a menudo que no a algo tan tonto como una simple idea sin desarrollar casi. Y a nosotros lo que nos pasó es que les gustamos cómo hacíamos la idea, no lo sé, la cuestión es que nos salió bastante bien y tuvimos suerte. Sí, la verdad es que me acuerdo que un día que vino alguien bastante importante a darnos un poco de asesoramiento y tal y me dijo otro gratis en plan que es verdad que al final al principio estábamos muy en la cueva, producto, 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 pero cuando empezamos a desplegarnos y a hablar con gente nos dimos cuenta que había mucha gente dispuesta a ayudarnos por ayudarnos, porque le apetecía, porque le motivaba, porque veía que nos daba feedback. yo creo que se engancharon mucho, o al menos la sensación que me da es que la gente que nos rodea se engancha mucho porque nos dan feedback y el feedback solemos escuchar y lo implementamos, un poco como los clientes, que nos dan mucho feedback e intentamos implementarlo a medida que podamos. y yo creo que esto es algo que a lo mejor si lo hubiera sabido desde el principio pues hubiera empezado antes. Sí, seguramente nos hubiéramos saltado seis o nueve meses desde el principio y hubiéramos tirado ya de llamar a una persona a otra, preguntar, oye, mira, estoy haciendo esto, ¿qué opinas? Yo creo que esto hubiera sido interesante. La primera fase que estábamos en la caverna que le digo yo, a lo mejor nos lo hubiéramos saltado, pero bueno, esa fase de la caverna también fue interesante, ¿no? Bueno, sirvió para hacer todo lo del principio. Sí. Qué bueno. ¿Y cómo creéis que la tecnología en general puede ayudar a los profesionales de la psicología? Porque OLO va de eso, va justamente de eso, pero ¿qué otros ejemplos podéis ver por ahí o qué se os ocurre? Ah, ¿tú crees la psicóloga? Yo creo que la tecnología tiene que hacer todo lo que el psicólogo no tiene que hacer, ¿no? Al final, a mí lo que me encanta como psicóloga, lo he dicho antes, es atender al paciente y acompañarlo, pero hay muchas cosas que la tecnología me puede ayudar a hacer mejor esa función. Entonces, todo lo que sea cosas que me ayuden a intervenir mejor, pues creo que la tecnología tiene que estar ahí puesta. Entonces, ¿podríamos empezar con ejemplos, ¿no? Sí, a ver, lo más típico al principio cuando empezábamos era el tema de la facturación. Yo recuerdo que había un tema que era, vale, los centros tienen lo que cobran y luego hablan con los profesionales que son autónomos y tienen al final un trato de unas ciertas comisiones, cómo se reparten unos clientes con otros y tal. Ahí es donde nosotros dijimos, a ver, realmente cada final de mes si estáis cogiendo y estáis haciendo sumas y restas de lo que ha ido entrando por un lado o por el otro, si le he pagado esto aquí, el otro me debe tal. Yo creo que esto no lo tiene que hacer ni el psicólogo ni el administrador del centro. Es tan fácil como hacer una especie de Excel. Bueno, en nuestro caso hicimos una tabla de contabilidad específica para este caso, para los centros y ya está, a final de mes te quedaba el número abajo que te decía directamente tanto para él tanto para el otro. Que esto lo haga la máquina, ¿no? Al final yo soy muy partidaria que las personas cuando trabajamos tenemos que hacer cosas que los humanos sabemos hacer de diferente de los robots, de la tecnología, ¿no? Esto es lo que puedan hacer máquinas, que lo hagan las máquinas. Entonces las facturas las pueden hacer máquinas. Por ejemplo, algo que la tecnología estaba pensando que también es interesante es las videollamadas, es tecnología. Sin las videollamadas no podríamos seguir atendiendo a los pacientes como nos seguimos atendiendo durante la pandemia y actualmente trabajamos muy online, ¿no? Es la tecnología nos permite alcanzar cosas que los humanos no podríamos alcanzar sin ella. Si lo llevas ya a casos un poco más así novedosos, cosas que estamos sacando ahora, cogemos por ejemplo una videollamada o incluso, no, presencialmente, como estamos ahora aquí, grabamos toda esta charla y luego nosotros ponemos el audio directamente en una página y se nos transcribe y además ya tenemos todo ahí colocado. Claro, las transcripciones que normalmente se hacían a mano o que se tenían que hacer a mano pos-sesión realmente no hace tanta falta que las hagan. O sea, tú me has dicho que sí hay una utilidad en hacerlas de vez en cuando. Cuando te estás formando, yo soy súper partidaria de hacer la transcripción de lo que la cabeza retiene del paciente, de lo que retienes de la conversación con el paciente, pero cuando te estás formando también tener recogido toda la información al detalle, una transcripción completa al momento. Claro, es las horas que gana esa persona que puede dedicarlas a hacer otra cosa, incluso el que se está formando, pues oye, ¿qué otra cosa puedes estar aprendiendo de mientras que no estar ahí tomando nota con el audio, parando, en la play, pausa? Yo creo que eso es muy útil. Lo que me alucina, me acuerdo un día que Edu me dijo, va a poder transcribir y yo, guau, las horas que he pasado transcribiendo, pero es que me dice, no, no, pero es que mejor te hace un resumen de lo que has transcrito y cuando vi el resumen que pensaba que quedaría cutrísimo y que se haría malo. Es brutal. No, brutal. Esto es lo más nuevo que tenemos y a mí me encanta. Y entonces, me acuerdo que dijo, vale, pues es que no solo le puedo pedir resúmenes, es que ahora también le puedo pedir que me diga palabras clave, sugerencias o intervenciones futuras o cómo mejorar la intervención, o sea, ya va más allá, ¿no? No es solo... Todo esto ya es campo de inteligencia artificial, que es lo último ya, especialmente este año. En realidad, nosotros empezamos hace un año con esto, pero sí, sí, esto es lo que de verdad yo creo que le mejoran muchísimo la calidad del trabajo al terapeuta, al psicólogo. Pues os quiero preguntar por eso, quiero meterme dentro del tema de inteligencia artificial porque además va muy relacionado justo con lo que estaba diciendo ella, que justo vi el otro día un post en Instagram que decía un poco de yo no quiero que la inteligencia artificial me pinte un cuadro, sino que me lave los platos mientras... para que yo pueda pintar un cuadro, ¿no? Era un poco la filosofía cuando empezamos. O sea, yo le decía, yo no creo que una ella tenga que coger y hacer el trabajo de un psicólogo, yo creo que tiene que ser un asistente. Tú te lo tienes que imaginar pues como alguien que sabe hacer un poco de todo y que básicamente te va ayudando a que tu trabajo salga bien. Yo no creo que puedan realmente hacer que una inteligencia artificial sustituya los trabajos de forma tan rápida como la gente dice. Creo que se ha exagerado un poco. Lo que creo es que se tienen que hacer que te ayuden a que tu trabajo sea mejor y que salga más rápido y que te ayuden a comprobar que realmente has hecho bien las cosas y que no te dejas nada. Pero eso es nada más. Sí, yo por ejemplo un caso aplicado con la inteligencia artificial de ONO es un caso en la que la sesión básicamente fue una sesión en la que la paciente necesitaba llorar. Yo estuve en la sesión y esa sesión fue una sesión en la que yo la escuchaba llorar, la acompañaba a llorar y yo a través de lo que observaba de ella le iba poniendo pocas palabras pero la iba acompañando. Para mí difícilmente esto lo puede hacer una inteligencia artificial pero después yo cogí todo esto y puse todo lo que yo había reflexionado todo lo que yo había observado como humana y la inteligencia artificial recogió todo ello y me dijo cómo seguir interviniendo en las siguientes sesiones con diferentes técnicas basándose en la parte científica recogía toda la investigación que hay sobre el trastorno mental que tenía esa paciente en este caso y me decía ostras en estos casos es bueno intervenir de esa forma pam 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 es claro que me permitía ser mucho más eficiente en la siguiente sesión pero la parte humano es la esencia no la podemos perder es lo que ayuda a las personas al final la alianza terapéutica la clave yo creo con el tema de la inteligencia artificial es empezar a percibirla no como en las pelis sino coger y decir no esto es una ayuda extra y es otra herramienta es como cuando salieron los ordenadores hace 40 años misma idea tenemos que dejarnos llevar tener una idea clara de lo que no se puede pasar hay unos límites éticos además que para mí está clarísimo que hay cosas que no se tienen que hacer y a partir de allí seguir adelante pero no nos tiene que dar miedo lo que tenemos que hacer es tener muy claro dónde poner los límites y la visión que tenéis de la inteligencia artificial es más bien para el camino de algo utópico o algo distópico porque decías esto de que no nos tiene que dar miedo por ejemplo supongo que depende de qué día preguntes porque es que cada semana yo estoy muy al día voy escuchando podcasts y voy escuchando muchas charlas y cada día explican algo nuevo y justamente algo que un día me parece wow estoy alucinando al cabo de tres días pienso esto se ha quedado ahí atrás entonces va tan rápido que no se da harta una respuesta sí que por lo que estoy viendo se está regulando muchísimo especialmente aquí en Europa mucho más que en Estados Unidos y también estoy viendo que están saliendo muchas empresas que se dedican al tema lo cual es muchísima competencia algunos dan las ideas de forma gratis de hecho Facebook ha dado toda su inteligencia artificial totalmente gratis cualquier programador del mundo lo puede coger y ponerse a jugar y esto yo creo que es positivo yo creo que es bastante utópico nos da muchas oportunidades espero vaya yo soy optimista en principio sí lo único que yo hay veces que sí que pienso pese a que estoy de acuerdo con ella en todo lo que acaba de plantear de que hay una parte humana ahí que es muy difícil que acabe sustituyendo que podría ser que realmente alguna labor de los psicólogos y las psicólogas sí que fuera sustituido porque sobre todo teniendo en cuenta que tú tienes que pagar por unas sesiones entonces si por ejemplo te sacan una tecnología que aunque no vaya a hacer una función tan buena aunque vaya a hacer más de pañuelo por así decirlo para consolar en el momento si eso es más barato que pagar X dinero por sesión podría ser que por ahí sí lo que pasa yo creo que el público se va a reducir es verdad se va a reducir hay personas que lo que van a hacer es ser atendidos por la inteligencia artificial está clarísimo clarísimo hay muchas personas que a mí ya me han comentado y he estado hablando con la inteligencia artificial y me ha dado cuatro trucos evidentemente esto no se va a reducir a lo mejor la demanda del psicólogo pero hay una parte que el psicólogo en muchos casos va a tener que seguir interveniendo seguro en la parte humana al menos por mi experiencia yo que trabajo siempre la presencialidad que parezca mentira que trabajo en un software totalmente digital soy súper de la presencialidad es más todos los trabajadores vienen presencialmente porque me he encaprichado es un poco la filosofía de cómo trabajamos aquí hemos probado un poco y creemos que funcionamos mejor y a ver la mayoría de las personas con las que hemos hablado y ahora tirando más a una persona un paciente o un posible paciente que piensa en ir al psicólogo no lo ve nada claro lo del online incluso siendo una persona que está detrás con la cámara prefieren ir y a mí me parece razonable que eres un poco ese contacto el caso que explicabas tú de una persona que de repente solo quería llorar yo no veo eso factible sabiendo que lo que hay al otro lado no es una persona es más esa paciente me acuerdo que hubo un momento que me acerqué y le toqué la pierna y la acompañé y ahora al cabo del tiempo que es un paciente que ha mejorado una evolución brutal me dijo el momento en el que me tocaste la pierna y me apretaste fue tan sanador que cualquier intervención que cualquier cosa que hemos hablado o sea el estoy aquí claro una inteligencia artificial que te dice estoy aquí si estás en otro sitio a la vez le falta un punto intuitivo un punto extra no sé cómo llamarlo pero si sabemos que está y podría llegar a hacer una inteligencia artificial que estuviera en un robot digamos podría llegar a hacer ese movimiento y que eso funcionara tendríamos que ver tendríamos que hacer un test de Turing y hacer que la persona se crea que es una persona yo creo si no no va a funcionar que se puede llegar sí más pronto de lo que nos pensamos pero si llegamos al punto de que estamos haciendo esto con la gente yo creo que ya no saltamos los límites éticos y morales que yo decía antes y yo creo que va a haber muchas personas en contra de esto con lo cual yo creo que ya se va a poner el límite allí sí yo creo que tenemos que ir viendo creo que tenemos que estar muy atentos a todo lo que vaya viniendo y escuchar mucho yo creo que la misma filosofía que hemos tenido o que teníamos dentro de Olo de escuchar mucho a los psicólogos escucharnos mucho como equipo creo que con la inteligencia artificial la tenemos que escuchar mucho y todo lo que salga nosotros somos súper partidarios de conocerlo y ver de qué forma puede ayudar entonces sí en todo momento estamos atentos a todo lo que va saliendo y viendo de qué forma puede ayudar o no a las personas que entonces tomaremos buenas decisiones y haremos las cosas bien el problema es cuando queremos hacer las cosas a saco sin pensar en si estamos impactando es cuando realmente nos pasamos pues genial yo creo que está quedando la charla muy guay pero no sé si me he podido saltar algún punto alguna cosilla que queráis reflejar del proceso algún consejo sobre emprendimiento cualquier cosa mira el otro día hablaba con otro emprendedor y comentaba al final entre emprendedores hablas mucho de los momentos difíciles momentos que o cuando ves el valle de la muerte típico que hablan como que dices vale ya está ya no puedo hacer nada más yo creo que para mí al menos para nosotros en los momentos que ves el valle de la muerte el momento que ves madre mía va fatal creo que son momentos grandes oportunidades para mí son grandes oportunidades de poder pararte reflexionar vale estoy siguiendo el camino que quería seguir o tengo que pivotar tengo que pensar alternativas y para mí la pandemia fue un momento del valle de la muerte de decir que va a pasar con la sociedad yo creo que a veces delante de grandes dificultades tenemos la oportunidad de hacer grandes cosas y yo creo que cuando uno algún emprendedor que nos pueda escuchar en los momentos que se sienta en crisis en los momentos que se sienta bloqueado creo que es un gran momento como para hacer cosas muy guays sí yo lo que sí que he pensado muchas veces a mí viniendo de donde vengo empresas como SpaceX o Tesla o tal me encantan o sea yo era especialmente cuando estudiaba yo cien industriales además o sea yo lo de programador fue otra cosa a mí me gustaba el tema logístico y igual montar un coche igual terminar en Audi no lo sé la cosa es la cosa es yo escuchaba muchos temas de cómo automatizaban los procesos de cómo ponían justamente mucha máquina de cómo iban quitando personas de las cadenas de montaje y sí tiene un sentido cuando lo piensas dices bueno pues el dinero se aplica de otra forma hay más beneficios menos errores incluso más seguridad para las personas pero una temporada que estas empresas ambas tanto SpaceX como Tesla empezaron a decir tenemos un problema que es que estamos automatizando tanto que estamos empezando a tener cada vez más errores y hay algo que no está funcionando empezaron a volver a poner personas otra vez a trabajar fue un experimento que probaron al principio en pequeños grupos y tiraron para atrás todo lo que habían montado que no es poco dinero siendo este tipo de empresa y dijeron no no lo que funciona son los equipos de personas yo creo que esto es lo que se tiene que tener en cuenta cuando se se pone uno a trabajar en una cosa así es busca gente y busca gente con la que de verdad estés a gusto y que tiren porque si lo dicen las empresas más grandes es por algo y lo que decías a gusto y a gusto es que tienes que ir a trabajar con ganas y el equipo tiene que venir a trabajar con ganas y la actitud y cómo estás en el día a día trabajando es tan clave porque es que eres mucho más productivo eres mucho más creativo estás mucho más a gusto trabajando si no hay veces que yo de repente alguien dice algo más alto y hago oye vamos a hablar de esto y vale a lo mejor no es muy focalizado y me estoy saltando la norma de focus pero es que esto no pasaría si estuviera en casa haciendo teletrabajo necesito estar con gente y de aquí han salido cosas muy muy guay nos podéis contar alguna experiencia también problemática que hayáis tenido o sea yo creo que es interesante pues no sé plasmar todo esto que se pueda ver y alguna persona quizás se siente identificada o aprenda si más adelante le pasa yo creo como el que hemos comentado el de el momento que te quedas sin dinero y dices vale muy bonito eso fue muy bestia muy bonito estar en casa haciendo producto y motivado pero hay un momento que tienes que sobrevivir tienes que comer tienes que tiene que quedar claro que yo había dejado mi trabajo para ponerme 100% aquí entonces es que no había otra claro en ese momento me acuerdo que le dije no te preocupes porque yo seguía teniendo mis pacientes trabajaba en la universidad no pasa nada yo trabajaré más horas como psicóloga me acuerdo un momento de pensar trabajar más horas como psicóloga para poder seguir para poder pagar algo y Edu me acuerdo que me dijo no no Sonia es un momento de foco y decir ahora vamos a tener que vender y esto fue una de las veces que realmente tuvimos problemas pero bueno lo convertimos en una oportunidad al final salió pues la parte comercial que tenemos ahora la otra que yo recuerdo así bestia fue a finales de 2022 en el puente de diciembre que yo me había ido de viaje estaba en Escocia y de repente me llama Sonia y me dice tenemos un problema muy grave y yo ¿qué pasa? bueno pues que está esto en blanco que no carga y yo como que no carga claro yo siempre que al principio yo probaba todo o sea Edu lanzaba las cosas y yo lo comprobaba todo me pasaba horas y horas comprobando todo entonces hay un momento que él se va de viaje que no se ha ido de vacaciones hasta hace muy poco realmente era un tema también con mi familia y me iba un fin de semana o sea lo encajaba con un viernes sábado, domingo y lunes yo pensaba bueno voy a ver qué pasa me llevé el ordenador importante siempre se lleve el ordenador siempre se ha obligado entonces recargo la página en blanco digo bueno Sonia tranquilo no pasa nada ventana de incógnito vuelve en blanco y yo abro el iPad a ver si funciona aquí en blanco y yo qué hago, qué hago, qué hago Edu claro estaba solo en un coche diciembre Escocia pues hace frío además ya a oscuras y tal conduciendo por el otro lado más encima y de repente hostia tengo que sacar si o si el portátil aquí en medio bueno pues tuvimos que sacar ella llamándome y yo con el portátil ahí en el coche parado en un arcén como podía en una carretera de bosques muy bonita eso sí y me puse a mirar qué pasaba qué pasaba estuve allí no sé 20 minutos 30 minutos yo hablando con los clientes no os preocupéis el equipo técnico los estaba mirando si supieran el equipo técnico en aquel momento estaba en el medio de Escocia sí la verdad muy bestia pero bueno aprendimos en ese momento fue una crisis que tuvimos y aprendimos en ese momento que estas cosas pasaban cómo teníamos que solucionarlas y sobre todo qué actitud poner de la persona que se está encargando de solucionar esto que nadie le hable fue un buen aprendizaje luego durante 2023 que ya teníamos algunos programadores alguna vez que había pasado alguna cosa así aunque fuera más leve sabíamos reaccionar mucho mejor totalmente o sea yo creo que como comentábamos el valle de muerte o los momentos muy duros te los puedes tomar también como una oportunidad de aprender y siempre que nos pasa algo complejo en la empresa tienes como la filosofía de decir vale ha pasado esto qué podemos hacer ahora para que no nos vuelva a pasar o para mejorar los protocolos de intervención y un poco esto nos ha llevado a día de hoy para este caso concreto pues a decir vale cómo se tienen que hacer las cosas antes de que suba nada que así no vuelve a pasar y algún día me iré sin ordenador de vacaciones sí y Eolo está solo orientado para profesionales de psicología o estáis abiertos también a otro tipo de áreas nuestro foco el foco es psicología y todo lo que planteamos siempre es en base a psicología sí que es verdad que tal y como funciona se puede utilizar en otras áreas de hecho tenemos tenemos coach que al final hacen unas funciones muy parecidas a los psicólogos tenemos también trabajadores sociales tenemos algún fisio habíamos llegado a tener también les funcionaba algún profesor de inglés que dice no no es que me encanta Eolo mi psicóloga trabaja con Eolo esto sí no lo sabía pues sí sí tenemos 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 pero sí nuestro foco es psicología básicamente porque como nos gusta mucho escuchar y todo lo que escuchemos generalmente lo vamos a implementar todo ellos son nuestro foco entonces sí yo solo tengo psicólogos entonces no hace falta pensar en el foco todo lo que vayan a decir va a ser interesante para nosotros nos lo han preguntado muchos inversores también esto porque claro vais a abrir más vertical y la respuesta es realmente con el foco que tenemos puesto y los psicólogos que hay mejor hacer las cosas bien hechas para un grupo de personas y luego ya dentro de mucho tiempo cuando ya no queden psicólogos en el mundo que no utilicen Eolo pues entonces ya nos planteamos lo podemos pensar entonces ya abogados o no sé ya veremos sí hay tanta cosa en el campo de psicología tanta que al final no es un software yo creo que Eolo va mucho más allá de ser un software nuestra idea es que Eolo tiene que pasar a ser una marca reconocida a nivel mundial en el campo de la psicología y hasta que esto no pase yo no le veo mucho sentido a desviarnos pues tiempo al tiempo y nada que os agradecemos mucho que nos hayáis contado toda esta historia y yo creo que aportáis un gran valor además nosotros desde Engrama trabajamos en todo lo que respecta a la terapia con la plataforma de Eolo y nos es muy muy útil nos ha facilitado bastante muchos procesos entonces quería que ya para cerrar pues os dirijáis directamente a la cámara a la audiencia y podáis contar un poco dónde os pueden encontrar o cualquier cosilla que queráis decir vale pues nuestra página web es eolo.health que no sé si luego saldrá algún banner o algo así me imagino y yo diría que a todos aquellos psicólogos que se hayan sentido como me sentí yo en ese momento abrumada por la administración abrumada por gestionar toda la parte más del negocio y que os encanta atender a los pacientes que probéis la plataforma no voy a ser comercial no me gusta nada ser comercial las sugerencias yo me las leo todas si alguien entra hay una parte donde pone sugerencias si tenéis ideas a mí me encanta leérmelas y luego intentar sacarlas ahora un poco más lento que antes pero sigo apretando cada día y básicamente que Eolo va de la mano de lo que salga en la nueva tecnología y todo lo que os puede ayudar a nivel tecnológico en la gestión del día a día como psicólogos pues vamos a estar ahí y tenemos un código de descuento que se llama Engrama20 que para todos aquellos que queráis registraros y probar la plataforma os podéis registrar con un 20% de descuento en la nueva vida pues lo cerramos por aquí yo de nuevo pues animo a la gente porque nosotros evidentemente no hacemos este tipo de cosas por hacer si vemos que vamos a colaborar con alguien que a nosotros nos aporta valor que no va en la línea de nuestros valores o alguna cosilla así no lo hacemos entonces aunque esta parte pueda quedar más publicitaria y te digan he hecho un podcast solo para venderme ahora la plataforma de verdad que no es así de verdad que aporta valor así que bueno agradeceros un placer muchas gracias gracias a vosotros gracias por ver este vídeo os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés si estáis buscando ayuda psicológica también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontráis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica que nos ofrecerá y que nos ofrecerá